La sala de la provincia se suma al otoño cultural iberoamericano 2016 con la exposición Una visión de Pablo Neruda. La muestra consiste en un diálogo entre dos artistas, el fotógrafo catalán Antonio Gálvez y el pintor chileno Víctor Ramírez, en torno a la figura del poeta Pablo Neruda. Como resultado, una veintena de fotografías en blanco y negro, inéditas, de retratos de Pablo Neruda intervenidas posteriormente por Víctor Ramírez con pintura acrílica. Tomando el retrato como elemento común de ambas disciplinas, los artistas, en una colaboración mutua, indagan en la esencia del poeta. Gálvez conoce personalmente a Pablo Neruda en 1971 cuando aún era embajador de Chile en París y es el mismo Pablo Neruda el que le pide a Antonio que le realice esta fotografía. Posteriormente conoce Gálvez a Víctor Ramírez, un pintor chileno que ha profundizado mucho en la expresión literaria del color, muy presente, un referente muy continuado en la obra del poeta de Pablo Neruda. Y en cuanto se conocen y le cuenta Gálvez a Víctor que tiene estas fotografías guardadas que todavía no han salido a la luz, pues sale la idea de trabajar en común sobre el retrato. Esta exposición es el resultado de esa serie de conversaciones, reflexiones y encuentros de ambos artistas en torno a Pablo Neruda y la forma en que perciben su figura, obra y trascendencia. ¡Gracias! ¡Gracias!